El Barcelona dispondrá en el partido contra el español en el Camp Nou de la primera oportunidad para cantar el Arirón, pero para ello necesita una tarde redonda que pase inexorablemente por una victoria de los Azulgrana, combinada con una derrota del Atlético de Madrid y que el Real Madrid no pase del empate. El derbi de mañana está cargado de emoción y tensión, mientras el Barça busca un golpe de gracia o como mínimo sumar un triunfo que le lleve al último partido de Liga dependiendo de él. El español, que arrastra bajas en defensa, acude al derbi con la intención de sellar la permanencia. Para Luis Enrique uno de los factores imprescindibles para afrontar el partido con garantías es jugar con eficacia, pero también con la cabeza fría. Sin ninguna duda, no solo en este partido de Liga de mañana, sino en todos los partidos de la competición. Pero a medida que las circunstancias y lo que nos rodea tiene la gran trascendencia, la clave de todos a la cabeza y estar en las mejores condiciones para afrontar ese tipo de partidos. El encuentro es uno de los más esperados por los blanqueazules. Los pericos, después de una temporada irregular y sufrida, acarician la salvación y ahora esperan remontar el curso con un buen partido ante el eterno rival. Motivación que no desconoce el vestuario azulgrana. Después de los tropiezos que le comprometieron la Liga, el Barça ha encadenado tres victorias seguidas. El español está pasando página respecto a los derbis del pasado mes de enero, con polémica dentro y fuera de los terrenos de juego.